Como bien sabemos se han presentado diversas inundaciones en la capital chiapaneca y se consultaron algunos cronistas precisamente del corazón de Chiapas quienes refieren que existían más de 20 arroyos en la ciudad hace muchos años que actualmente hay construcciones sobre ellos. Esto podría ser pues la respuesta del por qué muchos hogares se inundan en temporada de lluvia. Tuxtla Gutiérrez se localiza en la región metropolitana de Chiapas al margen oeste del río Grijalva a las faldas del cerro Mactumatzá y situado dentro del valle del río Sabinal. Por su geografía que lo compone, cronistas de la ciudad identificaban a más de 20 arroyos que atravesaban la ciudad. Contaban los viejitos, no, ahí por el 5 de mayo a la altura más o menos, el seguro social pues sería octava y séptimo oriente, eran brazos, se ponía tan ancho el río en épocas de lluvia, pero eran hortalizas, eran sembradidos de maíz en esa época, no afectaba prácticamente a la población en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus posesiones. Pero bueno, empezó a hacer más la gente y miles y miles de tuslecos, vino mucha población flotante con las presas que se hicieron, entonces ya no se dio abasto del pequeño valle. La población creció y con ello la necesidad de más zonas urbanas. Para los oques, quienes fueron los primeros habitantes de la capital, el río y arroyos eran los ejes que distribuían la ciudad, eran los afluentes que coachubaban con el cultivo de diversas semillas, al agua se les respetaba. Porque del norte tenemos al potinaspac, por ejemplo, que el pote todavía hace unos días creo que se desbordó, ¿Por qué? Porque bajan del cerro esas aguas y otras están, hay como una naciente de agua ahí que era el pistimpac, por ejemplo, todos son nombres soques, el potinaspac, el potinassoque es tierra. Todos estos afluentes aún existen, pero ya no son tan perceptibles porque han sido embovedados y se ha construido sobre ellos. El cronista señala que todas estas situaciones de emergencia que se han reportado actualmente, de encharcamientos y socavones, es algo que se veía venir. Y hoy día te das cuenta que en los cerros están colonias nuevas, y de ahí bajan las corrientes de agua, y también pues de que en administraciones muy anteriores permitían incluso edificar las márgenes de los arroyos, incluso en la época del doctor Rafael Pascasio Gamboa, en los 40 del siglo pasado, se empezaban a embovedar algunos arroyos, algunos ríos. Protección Civil Municipal contempla la existencia de 23 arroyos que cruzan la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tres de ellos embovedados, San Pascualito, San Roque y Potinas Pac. Recientemente el arroyo de Patria Nueva Sur, que se ubica justo bajo la Plaza Ámbar, zonas que se convierten en riesgo cuando hay fuertes lluvias. Gente sabe pues de que, aunque tengas una ignorancia completa, sabes que el río en cualquier momento va a rebalsar, es lo que pasó aquí también en la 16 Sur hace algunos años, mucha gente que estaba arriba, que construyó arriba del embovedado, no respetó el agua y tiró el embovedado y se llevó dos, tres casas. Y luego están pidiendo que la autoridad los ayude cuando ellos indebidamente construyeron. En Tuxtla Gutiérrez se consideran existen 743 colonias, barrios y fraccionamientos, de los cuales 535 son regulares y 208 no. Por lo que la distribución de estas zonas es compleja. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Parece nada, pero precisamente esto puede hacer la diferencia. Hay que conocer un poco más acerca de la historia, sobre todo de dónde se encontraban estos afluentes hace muchos años, para entender el por qué son puntos de riesgo, y de los cuales debemos de tener bastante respeto. Cuando se presentan las precipitaciones, también cuando vamos a adquirir un patrimonio. Es importante conocer estos temas y aquí en Noti 13 se los hemos presentado.